Bueno, vine a la disquería de Blister con la ilusión de que me hagan un poco de propaganda y a traer también mi último disco, Viva la Patria. Pero lo que pasa es que sucede que el mes que viene, el 7 de agosto, me presento junto a Edu Lombardo en el Teatro del Galpón. Vamos a hacer canciones dedicadas a Darno Jean y a Mateo. El 7 de agosto los espero en el Galpón. Y pasen por Blister. Excelente disquería. Blister. Cuarta temporada. Jueves 22 horas. Reitera domingo 21 horas.